¿Y esto? Son tus maletas. Quiero que te vayas ahorita mismo de aquí. Ya sé que me engañas con un hombre. ¿Qué? Sí, y no seas cínico. Ahórrame el mal rato. Mira, ya bastante tengo con haberme enterado de que eres gay. ¿Qué? ¿Gay yo? Sí. ¿Pero de dónde sacas semejante estupidez? Te vieron en el parque con tu amante y tengo pruebas. ¿Qué pruebas ni qué nada, hombre? Sí, me dieron en el parque. Fue con Ori... Con Oriberto. Y tú bien sabes que él es mi amigo. Ah, pues el tal Oriberto es tu amante. Sí. Mira, y aquí están las pruebas. Vamos a hablar, vieja. Todo esto se puede explicar. No, no, no. Yo no necesito que me expliques detalles de tus amoríos. No, no, no. Nada de eso. Escúchame, por favor. ¿Pero cómo pudiste traicionarme después de tantos años y con un hombre? Si ya de por sí enterarme que tengas un amante, hubiera sido muy duro. Con un hombre es peor. ¡Gay, ya basta! ¡Deja de levantarme falsos! Agarra tus maletas y lárgate. No, no, no. Yo no me voy de esta casa. Es mi casa también. Y es increíble que le creas más a quién sabe quién que a tu marido. Voy a investigar quién le metió en la cabeza esos falsos a mi mujer. Y no se la va a acabar, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya les dijo su mamá la payasada con la que me salió? Sí, ya, pero por supuesto que no creemos lo que le dijeron de ti. Vaya, menos mal. Porque ella sí. A ver, Nelson. Tú que me conoces de toda la vida, sírveme de testigo delante de mi mujer y de mis hijos. ¿De dónde voy a salir yo con que soy gay? ¡Diles! No, no, pues sí. Pues... No, ¿por qué no? Ahí tienes. Es la palabra de mi mejor amigo. ¿Quién fue el canalla que me difamó? ¡Dímelo! A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a calmarnos, ¿sí? Eh... Sí fue medio descabellado el asunto este, pero en la actualidad todo puede pasar, ¿no? Seguro que fue producto de una confusión. ¿Pero cuál confusión? ¿Y las fotos? Bueno, las fotos en realidad no dice mucho, ¿verdad? No, no, no. Hay amigos así muy, muy efusivos, ¿no? Ah... Nelson, mi amigo tiene toda la razón. No sé cómo te voy a perdonar. Me tienes muy decepcionado. Gracias, amigo. Gracias, hijos.